Despertaba del sueño, con la sonrisa más clara Y reía en silencio, descubriendo la sala ¿Cómo ver al mundo? ¿Cómo llega al mundo? ¿Cómo llega el agua? ¿Cómo estar perdido? Y eres esta parte de mí, y quedes sin palabras No pasa nada, duérmete Pilar Y eres esta parte de mí, y nada es imposible No pasa nada, duérmete Pilar Despertaba en silencio, y reveló la luna Se perdió entre sus sueños, y encontró una voz ¿Cómo ver al mundo? ¿Cómo ves el mundo? Como vierte el agua, como el que ha nacido Y eres esta parte de mí, y quedes sin palabras No pasa nada, duérmete Pilar Y eres esta parte de mí, y nada es imposible O casi nada, duérmete Pilar Y de pronto enloqueces, y no tienes lo que quieres En esos momentos sin luz Y tal vez de repente, si algo gritas Y nadie te comprende Hay veces que no entiendes y te vas No pasa nada, duérmete Pilar No pasa nada, duérmete Pilar No pasa nada, duérmete Pilar No pasa nada, duérmete Pilar